Orientar y entregar las herramientas para enfrentar de mejor forma las próximas negociaciones colectivas, como el Acuerdo Marco, que los contratistas revisarán con Codelco, es lo que por estos días se encuentra realizando la Confederación de Trabajadores del Cobre, quienes con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores, están realizando seminarios a los trabajadores y dirigentes de la provincia en Loa. Obedece a cómo vamos transmitiendo la experiencia y la vivencia, y cómo vamos preparando también al movimiento sindical para los distintos desafíos que se nos vienen. Este año lo hemos dicho por todos lados, es año de negociación de uno de los principales acuerdos, que es el Acuerdo Marco con Codelco, donde también tenemos que prepararnos, los trabajadores están atentos. Tema como el Acuerdo Marco y la reforma laboral han sido algunos de los tópicos que han conocido a los dirigentes para así llevar estas experiencias a los trabajadores de la provincia en Loa. Los trabajadores han mostrado, sus dirigentes sindicales asociados a la Confederación, han mostrado el interés de poder participar en esta escuela, esta escuela obedece justamente a la solicitud que ellos hacen, y en este primer módulo tiene que ver con la política y la historia de la Confederación de Trabajadores del Cobre. A nosotros es una responsabilidad como Confederación dar estos elementos, ya que no existen espacios en donde podamos capacitar a los dirigentes sindicales en materia propia de la organización. Los interesados en participar de esta escuela sindical pueden dirigirse a la Central Unitaria de Trabajadores o simplemente enviando un correo a secretariegeneral.confecobre.cl, instancia que busca acercar a los dirigentes y así juntos hacer una sola fuerza laboral.